San Luis Potosí es nuestra planta más joven, pero también la más moderna del mundo. Es de vital importancia para BMW Group. En aquellos entonces, nuestra decisión para escoger este sitio se basó en la fortaleza industrial de México y en sus fuertes relaciones comerciales con los mercados globales. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Conocimiento Viajero. Y es que hablaremos de esta inversión nueva que hará BMW, ya que invertirá más de 865 millones de dólares en San Luis Potosí para producir baterías y autos eléctricos en este estado, que sabemos que es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman este gran país que es México y que su capital y ciudad más poblada es la homónima San Luis Potosí ubicada en la región centro-norte del país. Y es que este gran estado con más de 3 millones de personas ha sido totalmente atractivo para cualquier industria y no solo por su excelente ubicación geográfica y el crecimiento progresivo de su economía, sino el mejoramiento de la calidad de vida y la diversificación de sus fuentes de ingreso, están haciendo de San Luis Potosí uno de los lugares más atractivos para la inversión. Uno de los sectores más sólidos en cuanto a su crecimiento y expansión es entre la industria automotriz cuyo desarrollo ha puesto en el mapa este estado mexicano y además de estas también existen más razones para invertir en San Luis Potosí, las cuales conforman las bases de su crecimiento económico, atrae más inversión en diversos rubros industriales y aumenta la transición con sus mercados internacionales. Es que además de esta inversión en esta nueva planta, la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí indicó que la nueva planta de BMW vendrá acompañada de siete empresas de proveeduría y además de eso, Juan Carlos Valladares, Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, aseguró que la instalación de esta nueva planta vendrá acompañada de siete empresas de proveedores directas cuya inversión será hasta de 300 millones de dólares cada una y podrá generar en primera etapa de 200 a 300 empleos directos, mencionando que San Luis se convertirá en un polo de inversión a largo plazo donde las empresas que lleguen hagan de nuestra entidad su hogar permanente, esto declaró el funcionario de gobierno de San Luis Potosí. Además, se tiene previsto el anuncio oficial de la nueva inversión de automóviles que se dareó este 3 de febrero y quedarán directivos de la empresa alemana, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Sin duda, la mejor promoción del Estado la hacen las empresas arraigadas y eso genera que San Luis se consolide como la mejor oferta y se venda ante el mundo. Esto comentó el encargado de promover las bondades económicas de San Luis Potosí. Los 865 millones de dólares se representan la segunda inversión más alta desde el anuncio de los mil millones de dólares de la primera piedra cuando se instaló la planta de manufactura de autos de combustión premium en San Luis Potosí en el año 2016 y cuya operación arrancó en el año 2019. Y es que BMW está acelerando el crecimiento de la movilidad eléctrica mediante su siguiente generación de vehículos de la nueva plataforma New Place. La compañía tiene planeado que para finales de 2030 más del 50% de sus ventas mundiales de vehículos provenga de modelos totalmente eléctricos. Sin embargo, esta participación podría alcanzarse hasta antes de la fecha ya que el primer auto de este tipo se fabricará tan pronto como en el 2027. Para lograrlo, la marca expenderá su red de producción global como su primer caso la planta de San Luis Potosí que producirá modelos totalmente eléctricos de New Place y está poniendo en marcha su producción propia de baterías de alto voltaje. Y es que se están reconfigurando sistemáticamente la red de producción para transitar hacia la movilidad eléctrica. En México se están invirtiendo estos 800 millones de euros en esta nueva planta y creando cerca de nuevos mil empleos. Además, el miembro del Consejo de Administración de BMW durante el evento al que asistieron también el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el gobernador, los primeros modelos de la nueva planta saldrán de la línea de producción en nuestra planta de Debrecen en Hungría a inicios de 2025, seguida de la planta principal en Múnich y que lograremos volúmenes adicionales mediante la integración de New Place en la planta de San Luis Potosí a partir del 2027. Y es que de los 865 millones en la fábrica mexicana de BMW de los cuales 541 millones se destinarán a la construcción de un centro nuevo de producción de baterías de alto voltaje ubicado en los terrenos de la planta de San Luis Potosí que fue inaugurada en el 2019 para la cual se invirtieron los mil millones de dólares para construcción y operación. El centro de producción abarca una superficie de más de 85 mil metros cuadrados en el cual se trabajarán más de 500 empleos adicionales produciendo baterías de última generación para vehículos eléctricos. Es que México está a la par con los Estados Unidos ya que la compañía anunció una inversión de 1.700 millones de dólares en la expansión de su sitio de producción en Sparburg, Carolina de Sur, Estados Unidos para realizar adaptaciones para iniciar la producción de vehículos eléctricos y la construcción de un nuevo centro de producción también de baterías de alto voltaje. La compañía refuerza su compromiso con México y su participación en la red de producción no solo debido a su ubicación estratégica sino sobre todo gracias a un sólido equipo de trabajo el cual tras menos de cuatro años de haber iniciado sus operaciones ya produce tres modelos que provee de 74 mercados globales y que sobresalen por su calidad. Actualmente la planta cerca de 3.000 empleados fabrica los BMW Serie 3, Serie 2 Coupé y el nuevo BMW, estos dos últimos para el mercado global está diseñada para ser altamente flexible asegurando que sean necesarios solo los ajustes menores en las áreas de carrocería y ensamble para incorporar una nueva arquitectura de un vehículo una característica especial de estos nuevos modelos eléctricos es que la batería de alto voltaje está directamente integrada en la estructura del vehículo por consiguiente el área de ensamble en San Luis Potosí se está expandiendo para incorporar este proceso en sus operaciones. ¿Qué opinan ustedes de esta importante región de México y los indicadores económicos de este estado lo demuestran? Pues el mayor interés en materia de economía nacional es la inversión extranjera y de acuerdo con la Secretaría de Economía de México, San Luis Potosí tiene una curva de ascenso en lo que corresponde a la inversión extranjera directa durante enero y marzo de 2021 se registró una inversión de más de 608 millones de dólares provenientes de compañías establecidas, reinversión de utilidades y nuevas inversiones en el histórico de la inversión extranjera directa entre enero de 1999 y el marzo de 2021 en San Luis se ha invertido un total de más de 16.7 mil millones de dólares en cuanto a los principales países que están invirtiendo en este estado están Alemania, Estados Unidos y Japón. Y es que este estado le está apostando en la innovación no solamente de México sino de una red global. ¿Qué opinan ustedes? No olviden seguirnos en Conocimiento Viajero déjanos en los comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo video.